Aumentan los casos sospechosos por la viruela del mono en Canarias. Hay seis casos en estudio y un positivo confirmado en Gran Canaria. Nadie ha necesitado ingreso hospitalario. Un número de casos bajo y afortunadamente la mayoría con un cuadro de crítica alem. No tiene potencial pandémico como tenía el SARS-CoV-2, el coronavirus. Básicamente porque la vía de transmisión fundamental es un contacto estrecho, directo a través de las mucosas y eso hace muy complicado el que pueda tener un proceso explosivo. Hay más de 40 posibles positivos en toda España. Madrid es la comunidad más afectada con 34 casos confirmados y se estudia su relación con una sauna y con el más valo más pride en Gran Canaria. Cualquier evento multitudinario constituye un caldo de cultivo para la transmisión de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Pero en cualquier caso aún no se dispone de la información suficiente para decir si ha sido este evento o cualquier otro. Italia también analiza varios casos relacionados con un viaje a Canarias. Según la Organización Mundial de la Salud hay más de 90 positivos del virus del mono en países no endémicos. El primer caso en Occidente se notificó en Reino Unido el 6 de mayo. El afectado estuvo de viaje en Nigeria. Recordemos que esta enfermedad no es nueva. Desde que se reactivó en 1970 produce miles de casos al año en varios países de África.